Sueña que nada es imposible, sueña con libertad Vive cada momento con lo mejor de ti Siente que nada es imposible, siente tu corazón Y no dejes ni un sueño escondido en un cajón No te importa que se rían, vívelo con alegría No te importa equivocarte, me encantan las segundas partes Nadie encuentra su camino sin andar Nadie erige su destino sin soñar Nadie encuentra el cariño sin amar Sueña que nada es imposible, sueña con libertad Vive cada momento con lo mejor de ti Siente que nada es imposible, siente tu corazón Y no dejes ni un sueño escondido en un cajón Elegir para soñar Para vivir, para alcanzar tus sueños Y vivir para cantar Para amar, para hacer un mundo nuevo Quiero elegir, quiero elegir contigo Y en todo verte a ti Y vivir, quiero encajar contigo Quiero soñar contigo Quiero elegir contigo Y en todo verte a ti Quiero alegría, quiero Pikachu Y en todo verte a ti Que Simply mecho Quiero que tienes razón Cuando tú estás, teaturitas Todavía he muchas veces Todavía estoy psyche